La ciudadana Rosalvina Zambrano, oriunda y residente en la vereda La Cantera de Curití, lleva 32 años en la defensa civil como voluntaria. La ciudadana dice que sus compañeros son un grupo que siempre están listos para servir, pese a que no poseen los suficientes elementos de trabajo. Respetamos con mucho respeto, con mucho poder humano. Trabajamos con las uñas. Nosotros no tenemos medios de transporte, no tenemos carros, no tenemos parte de implementos para trabajar. Trabajamos con el alma y con el corazón. ¿De ningún tipo de elementos tienen para trabajar? Herramienta un poco, gracias al señor gobernador que nos trajo algunos implementos, pero todavía nos faltan. Porque cuando sucede algún accidente, alguna cosa, muchas veces nos faltan muchos implementos, pero trabajamos con lo que tengamos. Le damos gracias al señor gobernador por lo que nos ha enviado. Y le pedimos que por favor nos colabore, que si hubiera posibilidad de un carro o algo, porque no lo tenemos cuando se presenta una emergencia. Presentamos dificultad porque muchos de nuestros compañeros que tienen su carrito están ocupados y no hay dificultad, es bastante para cumplirlo, pero ahí vamos. Acerca del espíritu de colaboración, dice que todo es voluntad y considera a la defensa civil como su segundo hogar. Eso nace del alma y del corazón. Yo he tenido esos 32 años con muy descasos recursos, yo no tengo recursos de nada, pero mi corazón es tan grande y la meta es cumplir mi deber y trabajar con la humanidad, con mis compañeros. En estos momentos yo vivo muy lejos, yo vivo en una vereda, se nombra La Cantera, de allá a acá me gasto una hora de camino a pie, pero acá estoy y mis compañeros me llaman y yo hago lo posible por estar acá, aparte de mis enfermedades, mis quejambres, pero aquí estoy. De otra parte, el ciudadano Alfredo Conde lleva dos años en la organización y al igual que la voluntaria Rosalvina, dicen que el grupo trabaja como pueden, pero reconocen haber recibido algunos elementos del gobierno seccional como cascos, uniformes y una camilla. Aquí nosotros trabajamos con las uñas, no tenemos implementos, a nosotros nos falta lo que es motobombas, nos falta motosierra, nos faltan guarañas, eso no tenemos. Cuando hay algún accidente o cualquier cosa, de árboles caídos, nos toca esa punta de machete y a mano limpia. Nosotros le hemos solicitado al alcalde que nos colaboren con una motosierra, que nos colaboren con guarañas para limpiar, para uno salir a ejercer el ejercicio de ir a limpiar por la orilla de la quebrada, aquí yendo para pescaderito. Son actividades que a nosotros nos gusta hacer, pero no tenemos elementos. Se habla con el señor alcalde y él, bueno, quedamos en vernos. Gracias, señor gobernador, él nos trajo unos implementos, unas camillas y, bueno, los cascos, porque no teníamos cascos, nos trajo uniformes nuevos, gracias a él, una dotación muy bonita y muy cómoda. En la actualidad, la defensa civil cuenta con 36 voluntarios, con una pequeña oficina a la entrada de la población. También indicaron que los turnos se reparten según la disponibilidad del trabajo de los líderes. Aquí en Curitiba, con la mayor que ha tocado atender, por ahí algo en tiempo de lluvia, en invierno, lo que es el sector de pescaderito, que queda mucha gente bloqueada hacia el puente, la parte de allá, para pasar para el pueblo. Y en la parte alta aquí, de espalda mía, arriba en la gruta, que hay un barrio que hay mucho deslizamiento de tierra, allá nos llaman para ir a colaborar, incendios que hay en las veredas.